¿Ustedes se han preguntado cómo es que se ve el ángel en el modo atardecer dentro del modo extremo en 4K? Damas y caballeros, así es como se ve el ángel en sus máximos gráficos dentro de Newstain Mobile en 4K. Damas y caballeros, así es como se ve el ángel en el modo atardecer dentro de las partidas normales. En futuras actualizaciones esto se implemente, más parecido a cómo es en la versión de PC, el atardecer me encantaría, sería hermoso, sería precioso. En fin, comenzamos con pequeños problemas de conexión de red. No sé, creo que es mi internet definitivamente, ahí aparece que está excelente, pero creo que definitivamente es mi internet porque esto no me pasaba en otros lugares. Me acaba de pasar ahora que he regresado a casa, así que creo que... Sin embargo, sin embargo, vamos a dejarlo pasar, nos salimos, entramos de nuevo y vamos a disfrutar, más que nada, más que una partida normal, vamos a disfrutar de la calidad gráfica que nos ofrece este grandioso juego. Obviamente ya después estaré que se arregle un poco el internet, estaré trayendo buenas partidas y todo este tipo de cosas. Así que, pues nada, decirme en los comentarios ahora mismo, qué les ha parecido este modo, el atardecer, lo han visto, qué les ha parecido. Creo que todo ese tipo de cosas me lo dejen justo en los comentarios. Vamos a acercarnos por este lugar que escucho a un botsito. Vamos a dispararle al bot. Ok, vamos a ver. Ostras, ese no era un bot, ese no era un bot. Ok. Guacho, no lo veo, loco. Creo que está detrás del coche, ¿no? Igual lo voy a reventar, lo voy a hacer pedazos, pero... ¿Me disparó un bot de atrás? Sí, sí, que es un bot. Ok. Ostras, me lanzó una granada, loco. Mira, ahí hay otra granada, no pasa nada, me curo. Ah, ya lo vi. Vale, se mató al bot de atrás, lo va a matar. Vale, lo ha matado. Igual, igual, y se confunde el chabón este, el chabón. Igual se confunde y piensa que ya me ha matado. Así que vamos a sacar un poco de ventaja en eso. Si se sube el coche, vamos a hacer una apuesta, me encantan las apuestas. Si se sube el coche y lo mato, me vas a dejar obligatoriamente tu grandioso live. Ok, hicimos un trato. Ok, hicimos un trato. Vamos a... No tenemos granadas, guacho. Si no, lo revi... Oh, mirad. Es que se lo había dicho. O sea, el chico se ha confundido pensando que el bot de atrás era yo. Y pues nada, se ha subido el coche pensando que ya no hay nadie. Pero venga, ahí estaba una persona con coso rojo de Among Us esperándole para dispararle. Pero así son las pequeñas cosas de la vida. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos dentro de New State Mobile. Dentro de un gameplay de Erangel Extremo, como ya pudieron haber observado. Y espero, la verdad, estén disfrutando muchísimo de este gameplay. Porque la verdad es que yo estoy disfrutando abismalmente la calidad gráfica en la que se encuentra ahora mismo New State Mobile. Dio un paso muy grande y todavía le falta. Recordar que todavía están los gráficos extremos. Eh, bata, bata, chabón. Recordar que aún están los gráficos extremos que aún no están desbloqueados. Así que la verdad es que se van a venir cosas muy buenas en gráficos y optimización, obviamente. Pero, pero, decirme qué tal lo han sentido ustedes. Yo sí lo siento más fluido. Es cierto que se me calienta un poco más el teléfono. Pero, ostras, no. Retraso de re, guacho. Esto es mi conexión, ¿vale? O no sé, bueno, no lo sé. Pero creo que sí es mi conexión. Pero solo me pasa cuando juego un modo solo en este modo, guacho. Nos hemos reconectado ya. Uh, mirad, mirad mi mochilita de Among Us. Tengo el del nivel 1 y nivel 2. Me tiré como, no sé cuánto, cuántas cajas. Creo que 33 tiros había dado. Y me habían salido estas preciosuras de cosas, ¿no? Ya no quise tirar porque estoy ahorrando para, para el de Nier Automata. Que a lo mejor sale dentro de veintitantos días. No lo estoy muy seguro. Pero sé que dentro de computadora, este, este 30 de abril se acaba ya. Así que si tú no lo has comprado en computadora o consola, ve a comprarlo. Porque el 30 de abril, pues, técnicamente desaparece. Pero bueno, el chiste es que yo lo voy a ahorrar para las cajas. Esperemos que salga dentro de la actualización próxima. Para que metan un evento ahí bonito, como en el Among Us. Con Nier Automata. Así que simplemente hay que esperar. Y de momento, jugarlo y disfrutarlo, ¿no? Así que, pues, nada. Vamos a dirigirnos directamente a unas casas. A buscar un poco de gente. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde se ve? ¿Qué es? He matado a uno desprevenido, ¿eh? Vamos a tener mucho cuidado. Tenemos aquí su coche. Y ahora nos vamos a subir. Que no me expliquen la que yo he aplicado antes. Ah, ok. Nos bajamos aquí. Vamos a lutear rápido. Esperemos no morir. Ok, tenía cosas que me sirven, como el chaleco y el casco. Ok, perfecto. Divis, divis, nice. Vamos a subir al coche. Y nos dirigimos. Ostras, se están disparando desde lejos. Nos cubrimos. Más importante. Ok, ok. Vamos a tener un poco de cuidado. Vamos a bustearnos. Y ahora vamos a fijarnos, a ver si nos encontramos a la persona que nos estaba disparando hace un tiempo. No, loco, ¿por qué poner la zona súper lejos, loco? O sea, me vengo a la zona y me la ponen hasta la otra. Ahí hay un coche, me da miedo. Estoy muerto, estoy muerto. Ah, pues no, no estoy muerto, eh. Igual el coche era un respawn normal de ahí. Qué malo que estoy conduciendo, guacho. Pero bueno. Ah, vámonos a zona. Vamos. El que no arriesga, no gana. Así que nos vamos directamente a zona. ¿Sabes qué? Vamos con cuidado por aquí. Ok. ¿Dónde está el guacho? No lo veo, eh. Lo malo es que no tengo una mirilla buena para apuntarle. Así que me voy a dirigir a zona y lo espero en zona. No veo a nadie de momento. Tampoco veo a nadie. Ok. Igual y podemos ganar la partida. Quedan tres personas, loco. Así que igual y me la puedo ganar. No, retraso de re, loco. No, ¿por qué me pasa esto a mí, guacho? En fin, darme su grandioso like. ¡Estúpido!